¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Jorge, soy de Lima, de Perú y quisiera recomendarles Casa Camacho por tres razones. Primero, porque se encuentra en el Valle Sagrado de los Incas, que es un lugar excelente para desconectarse de la ciudad y estar cerca de la naturaleza. Segundo, porque es muy espacioso y tiene muy buenas vistas. Y tercero, porque la atención es muy buena y el precio, además, también es muy bueno. Hola, mi nombre es Andrea y vengo de España. Nada, llegué aquí a Casa Camacho y la verdad que me siento muy a gusto. Estoy rodeada de naturaleza. Es un ambiente muy tranquilo. Es que el gato ha salido disparado. Y me siento muy bien, la verdad. Lo recomiendo 100%. Mi nombre es Ferran, vengo de España, de Cataluña, y estoy aquí hospedado en Casa Camacho. Es un sitio muy tranquilo, con mucha paz y os lo recomiendo mucho. Llevo aquí dos semanas y todo es perfecto. Espero que vengáis algún día. Namaste, my name is Ernesto. En Olga. Nosotros somos muchos invitados en Casa Camacho. Estamos muy contentos de encontrar este lugar en Pisac, en el Sagrad Valley. Es solo un lugar para un descanso reales. Si quieres practicar yoga, eso es lo que hacemos. Nos practicamos yoga en la mañana, nos sentimos frescos y relajamos con meditación. Es un buen lugar para tener un descanso reales, para descanso, para disfrutar, para disfrutar Perú y para viajar. Hola, mi nombre es María. Soy de Bielorrusia y vivo en Casa Camacho casi dos semanas. Yo encuentro para mí un lugar muy interesante aquí. Es quizás 10 minutos de trabajo y aquí es Ruines, muy, muy viejo lugar. Cada día voy a ir allí y hago algo de yoga y una hora de meditación. Y después de esto, no sé, si este es el lugar, me siento muy, muy, muy poderoso, muy grande energía dentro de mí. Me gustaría cantar, me gustaría bailar, me gustaría compartir con gente. Me recomiendo que visite este lugar y se sienta por ti mismo. Hola, mi nombre es Cris. Soy de Alemania y ahora estoy aquí por un mes. Y me gusta mucho este lugar porque es muy cerca de la naturaleza, pero también cerca de la ciudad. Es solo 5 minutos o 50 minutos de viaje. Y he visitado casi todos los montes alrededor, hiked up, hiked down y es muy, muy, muy bien. Así que para las personas que le gustan, es una buena oportunidad. También es una buena oportunidad para las personas que están interesados en la cultura de Inca. Tenemos aquí muy, 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 muy ruines. Sí, he venido a visitar aquí. Me encanta el lugar, por eso estoy aquí un mes y probablemente un mes más en mi viaje. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Adriana Llanos. Soy de Colombia. Llevo aquí en Casamcamacho aproximadamente un mes y pienso estar un tiempo más. Es un lugar muy agradable, está cerca de todo en el Valle Sagrado. Está cerca de Cusco, está cerca de Machu Picchu, está cerca de muchos lugares donde hay ruinas. Así que es un buen punto si quieres estar aquí, conocer más sobre la cultura de Perú. Y algo muy especial de Casacamacho son sus propietarios, Inés y Juan. Inés y Juan son como unos padres cuando estás aquí. Son personas realmente muy, muy valiosas. Hola, chicos y chicas, estoy aquí en Casacamacho y estoy viviendo aquí por unos meses, con tres o cuatro meses, con mi familia, con mi esposa y dos chicas. Y es un lugar muy, muy agradable, así que recomiendo a las personas que buscan un lugar en este Valle, que se relaja y disfruta. Así que hay muy buenos servicios aquí. Así que hay agua, muy confortable, y la naturaleza es hermosa. Así que todos los que buscan un lugar para un buen lugar, definitivamente este lugar es el lugar. Ok? Hola, mi nombre es Scott Montgomery, y yo he estado viviendo en Casacamacho por un par de años. Creo que ha sido cinco años, por un par de años. He llegado aquí en 2013 y estaba pasando en el montaje, y estaba explorando el área, sabiendo que iba a vivir aquí por un tiempo. Y he encontrado en este bonito property. No hay signos, no promocionos o algo. Así que he llegado, I saw some beautiful flowers and gardens. And the beautiful family, Juan and Inez, welcomed me in and offered me a cup of tea. And I immediately knew that this was somewhere, a place like special, beyond like any hostel I'd ever been to, or anything of the kind. And over those years, I've been staying here and building a stronger relationship with this beautiful family. I feel the work they do, unlike a lot of most hostels or places, they're maybe not completely about their heart, about what they're doing, which is okay. That's natural because it's a business. But here, I really feel they're just really about the heart, and about really caring for the people who come. And so people from all over the world come here. Musicians, artists, creatives, healers, backpackers, it's really inspiring. And so there's always somebody amazing staying here, fun around the fire, we have shared meals in the kitchen, and we share kind of insights from our lives. And so, yeah, I have a lot of gratitude for staying here. And I would say if you are an explorer, an adventurer, somebody who wants to live somewhere unique and connect with community, while having a nice, quiet place in a natural setting to live, I would highly recommend you make your way to Congress. Comacho! Thank you!